Nosotros reprodujimos aquí un reportaje completo que le hizo Nelson Castro al señor Santiago Covaldoff. Habían pasado unos días de la muerte de Nisman, fue el jueves a la noche, el reportaje había ocurrido en el programa Juego Limpio que Nelson conduce los jueves por TN, y todos quedamos muy impactados por esas definiciones, las tres preguntas que le hizo Nelson y las tres respuestas que dio Santiago Covaldoff. Le tocó a Santiago Covaldoff ayer ser una de las tres personas que despidió los restos del ficanismo en el cementerio de la tablada, y bueno, por lo general, nosotros lo consultamos, nosotros y muchas otras personas, a Santiago Covaldoff, respecto de cómo ve las cosas, siendo que su visión suele ser realmente muy aguda, muy interesante y muy profunda. En este caso voy a cambiar la pregunta, y voy a preguntar cómo está, porque la verdad es que, bueno, si te toca un momento como el de ayer, digamos, me imagino que más allá de todos queremos saber cómo ve las cosas, yo quiero saber cómo está, cómo está la persona que le tocó esta tarea tan compleja en el día de ayer. Santiago, buen día. Buen día, buen día, Marcelo. Antes de todo, te agradezco tu pregunta, porque... ¿Cómo estás? Eso quiero saber. No estoy bien, no estoy bien, no se puede estar bien, no se puede estar bien porque ser testigo y partícipe al mismo tiempo de esta atmósfera y de esta tragedia, y tener 72 años, como tengo yo, es estar abrumado no por lo sucedido en un día, sino por la eternidad de un día, como es esta eternidad del día en que vive la Argentina, a merced del delito, con instituciones frágiles que te impiden sentir que el país ha aprendido de su experiencia, con esta sensación de indefensión que no es la del riesgo de la vida personal, solamente ni primordialmente, sino la de ser partícipe de una orfanda fundamental, que es la incapacidad, la incapacidad que tenemos de aprender de nuestra experiencia. Entonces todo esto genera una atmósfera que se traduce en un cansancio que va unido a la tenacidad que uno tiene para seguir haciendo lo que debe, lo que quiere, lo que su dignidad le pide, pero al mismo tiempo a merced de una sensación de pérdida, de repetición infinita, como te decía, no estoy bien, ¿quién puede estar bien? Solo los que son ajenos a lo que nos sucede, aunque formen parte aparente de lo que nos pasa, no se puede estar bien, la Argentina no tiene rumbo. Si me pasa es que ayer cuando yo me enteré que hablabas y después vení en los comentarios, yo pensé, bueno, ¿qué le pasa a una persona que le toca ese rol adelante de las hijas, por ejemplo, del ente fiscal? Es una cosa terrible, ¿no? Si no sabes lo que eran los ojos de la hija mayor fijados en los míos, cuando yo leía y yo la miraba, la más chiquita, ángel divino, hermosa nena de ocho años, no estaba donde estaba porque su cabecita no le permitía, en parte, por suerte, estar donde se encontraba. Ella, ocho años, frente al ataúd de su padre que acababa de ser sepultado con los oídos abiertos a los golpes de la tierra que caían sobre ese ataúd y la carucha de la nena mayor mirándome mientras yo decía que su orfandad era también la nuestra, con sus ojos clavados en mí como diciéndome, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Esta sensación, esa madre que al igual que la hija menor parecía estar traspasada por la imposibilidad de digerir lo que vivía, lo que se veía, ese cementerio que como todos es la expresión de una tristeza irremediable y al mismo tiempo ese rito judío, esa letanía tan tierna y terrible, ¿no? que es, que incluye una frase como esta, Marcelo, que dice en la oración Gracias, Señor, por haberlo tenido entre nosotros. Es muy fuerte, es muy fuerte, uno dice es muy fuerte. Tu pregunta no apunta solamente a un estado de ánimo, apunta mucho más allá, apunta, y hoy se lo decía a mi mujer, que es un escritor, que es un periodista, que es un intelectual. Y yo no me podría decir esto, somos hombres que insisten, 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 ¿en qué? En que las palabras no se conviertan en una basura. Uy, Dios mío. Bueno, contamos una cosa, el ambiente que vi ayer, obviamente, que estás transmitiendo vos con lo que estás contando, ¿no? Sí, 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 era así, era familiares, amigos, eran no muchas personas, afuera estaba la gente, el pueblo, la gente en su abundancia, si vos vieras lo que era la humildad de la gente allí, cerca del cementerio, con pequeños cartones toscos, donde se decía justicia, personas que se acercaban a uno para darle un abrazo y pedir justicia. Justicia, justicia, así repetía la gente, gente humilde, gente que vos hubieras dicho ajena a lo que estaba pasando. No, gente que sentía que había sido violentada en lo más íntimo de su ser. Ese era el clima y esa era la atmósfera que estaba. Después la familia, nos fuimos todos y la familia quedó allí, junto, a la tumba, solos, la madre, las nenas, la madre, la hermana, solos, como corresponde, en un momento de intimidad absoluto, tratando de encontrar la privacidad que se merecía. Vos sabés que estaba pensando que esta atmósfera que vos estás transmitiendo tiene otra cara, o una contracara, porque obviamente hay algún sector de la Argentina más, menos visible, que no está en lo mismo. Sí, no está en lo mismo. No está en lo mismo, habita otro país, es invulnerable a la magnitud de la muerte, es invulnerable al crimen, porque lo entiende como parte de una patraña orientada hacia la destitución de un gobierno constitucional. Es absolutamente impermeable a la verdad de los hechos, y se aferra a su ideología con la ceguera del fanatismo. Esa dualidad, ese desgarramiento terrible de dos realidades que se confrontan y parecen combatirse entre sí, son en el fondo una dificultad muy profunda para hacer de nuestro país un solo país, para hacer de nuestro dolor un solo dolor, para hacer de nuestra conciencia crítica la conciencia crítica de un pueblo. Santiago, te quiero mandar un abrazo muy grande. Yo también. Santiago, te quiero mandar un abrazo muy grande. Santiago, te quiero mandar un abrazo muy grande. Santiago, te quiero mandar un abrazo muy grande. Gracias.